Hoy tenemos partido con el selectivo 2010-2011. ¡Eso! ¡Vamos, pulgar! ¡Ya nomás! ¡Buenísima! Vamos a regalar una playerita. Así es. Una playera nueva del equipo. ¡Ay, Miguel! Control, 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 con orden. Sí, sí, bien. Eso, dale. ¡Termínala! Dale, sí, eso. Sí, pulgar, pulgar. ¡Ay! Somos rock stars de corazón. El viento siempre al máximo. Somos rock stars de corazón. ¿Estás listo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, rock stars? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy tenemos partido con el selectivo 2010-2011. Vamos a ver cómo nos va. Vamos contra el equipo que está ahí atrás. Esperemos sea un buen partido. Esperemos sea intenso. Interrumpimos este programa. Aprovecho, antes de comenzar el video, te aviso si quieres ser parte de nuestro club, parte de nuestra escuelita de fútbol. Mándame mensaje aquí en este Instagram que te está apareciendo a mi lado. Estamos buscando chicos 2010-2011, 2012 y 2013 para las nuevas categorías, ya que planeamos ir a más torneos. Planeamos ir a hacer cosas más interesantes con el equipo. Así que, si estás interesado en esos Instagrams que te están apareciendo ahí, ahí voy a contestar todas tus dudas. Días, horarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Vámonos! Ahora sí viene lo chido. Dale, presiona. Dale, Pablo. Dale, Pablo. Puro balón. Puro balón. Eso. Bien, Eden. Dale, dale. Controla y para arriba. Ahora. Ahí están los errores. Eso. Dale, Pablo. Sí. Ya. Ya. Cris, Eden. Terminalo. Eso. Puro, pudo. Tranquilo. Mantos, mantos. Eden, tu marca, acuérdate. Tu posición no más. Viste, Cris. Dale, compita, Mateo. Dale, arriba. Excelente. Termina. Termina, Gori. Sí. Sí. Dale, presiona, presiona. Ganas. Segura. Ahí queda, Amilcar. Uno, uno. Presión. Ahí. Ahí está. Sacas. Medias, 5, medias. Vaya más, Eden. Vaya más. Dale. Tú antes, Amilcar. Vas, Pulga. Vas, Pulga. Eso. Termina, Pulga. Ya más. Ay, Pulga. Ahí, Kai. Ahí, Kai. Más, Eden. Dale, Mateo. Dale, Mateo. Dale, Pulga. Dale, Pulga. Dale, Cris. Ahí. Buenísima. Dos, uno. Estamos bien. Chip. Control ahí. 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 Dale, Cris. Dale, Cris. Con idea. Ya, bien. Ahí. Rola. Terminas. Eso, Paolo. Dale. Corta. Corta. Excelente, Amilcar. Sí. Sí. Portero, háblale. Sí. Sí. Toca. Ay. Y, Gori. Dale, Amilcar. Ay, me hacen falta los tiros. Buena. 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 Y, Gori. Oye. Ahí con el jefe. Todos a la portería. Hermanos. ¡Ey! Marcamos. Marcamos. Dale. Y latina. Trabaja. 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 Oye. Estrozando, hijo. Pelia. Estrozando, trozando. Oye. No, no. No, no. No grabe, 4-1, estoy tomando fotos, que luego me dice que no me tomas fotos, ¿tienes ganas de entrar o qué? Presiona ahí, bien Cris, bien Pulga. Ya nomás, buenísima, ahí está, ahí está, y Gori, buena, ¿será que el Gori mete su gol? ¿Será que el Gori mete su gol? ¡Ay! ¡Ay! Era, era, era. ¡Ay! Cada quien marca uno. ¡Ey, Gori! ¡Dale, Gori! ¡Dale, Gori! Otro balón. Vamos a tirar. Amilcar, cortas. Vale, ya va, ya va, ya va, ya vas, tocas bien, regresas, regresas, bien Nicolás. ¡Sí! ¡Sí! ¡Termina! ¡Vale, hidrátate! Tomo, bueno, ok, hidrátate, 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 ve a hidratarte. Hidrátate, ahorita tomo, tienes que entrar. Gori, descansas, dale, inicia. Unos momentos después. Bien, Mateo, dale Mateo, con idea. Ahí tienes al centro, tienes al centro, toca. ¡Buenísima, lástima! Bien, Rui, dale. ¡Cámbiala! Ahí está, termínala. Ahí está. Lástima, Pulga, buena. Bien. Sepárate, sepárate, dale, Pablo. Tienes ahí a Rui, ey. Dale, ábrete, Rui, ábrete, ábrete. Eso. Sí, sí, controla. Ey, hacia adelante, porque hacia atrás. Ábrete, abre cancha. Sí, 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 tú, tú. Eso. Presiona, ahí, Mateo. Presiona, no te des vuelta. Quédate en el centro. ¡Ay, güey! Se fue la tiripa. Se abrió donde tenía que abrir. Bien, bien, chapa. Presiona, presiona, presiona. Ahí está, ahí está el error. Dale, Mateo. ¡Papárate, Pablo! Sí. ¡Papárate! ¡Volga, tú! ¡Papárate! Sí, bien. Ahí. Dale, Rui. Dale, Rui. Otra vez. ¡A olla! ¡Ahí, pulga! Dale, dale, Pablo. ¡Eso, eso, Pablito! ¡Bien, Amilcar! ¡Tu banda, Rui! Sí. Sí, sí, eso. Sí, sí, sí. Te metes, te metes. Te metes, Mateo. ¡Ay, qué buena! Ahora. Y, pulga. Sí. Dale, puro balón. Bien. ¡Barrera, rápido! ¡Barrera! Tú, pulga. Tú, pulga. Sí. ¡Oh! Si tocas, empiezas a presionar. ¡Sí! ¡Eso, Rui! ¡Dale, Rui! Tú, Pablo. Dale, Rui. Compítele. Sí. Sí, pulga. Ahí. Ahí. ¡Ah! ¡Coño! ¡Ábrete! ¡Ábrete! Tú, tú. Bien. Saca. Dale, párate, Guri. Párate, Guri. Ya se nos fundió un defensa. Por América. ¿Ok? Dale. Ahí es el centro. Defensa. ¡Escondido! ¡Sí, estoy muy amistadísimo! ¡Tenemos balón! ¡Sí, Rui, sí, Rui, sí, Rui, sí, Rui. ¿Por qué te paras? ¡Peléalo! No, lo matas. ¡Ah! ¡Sí! Míralo al otro. ¡Mira! ¡Sí, Rui, sí, Rui! ¡Sí, Rui, sí, Rui! si le pega la mete si le pega la mete yo también ahí ahí Mateo buena 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 y hubo eso Rui dale Nico dale Nico sí 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 vale pero balón sí sí no se va no se va sí ahí Mateo dale Rui dale Rui céntrala 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 ay que es eso dale dale porro balón porro balón porro balón no se va ahí te cae te cae sí 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 no se está no ice mi no se va a encontrar no se v港 no se va ahora no se está ni se va a encontrar no se va a encontrar no se va a encontrar Para Aiden, para Con idea Aiden, con idea Dale Rui, try, try Dale, sí, eso Sí, sí pulga, sí pulga Termina Ay Ay Miguel Control, 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 con orden Sí, sí, bien Eso, dale Terminala Ah Bueno, tiquitaca, rey, buena Dale Mateo, dale, ya, ya Ahí Están los dos pegados Pasa, pasa por un lado Control, ya Ay Mira el otro, mira el otro Mucho portero No, no hay portero No hay portero Sí Ábrela Pues bueno Que goliza Hicimos, la neta Fue un buen partido Y ya que ahorita tú has llegado hasta aquí Te aviso que si me sigues En mis redes sociales que te están apareciendo ahí Vamos a regalar Una playerita Así es Una playera Nueva del equipo Tú te puedes ganar Esta belleza Pero Debes de estar bien pendiente A mis redes sociales Porque ahí voy a estar haciendo la dinámica Planeo Regalar esa playera A quien hacerte las preguntas Que voy a estar haciendo en mi Instagram Así que tú Puedes ser de los pocos Que podrán tener esta belleza en casa Así que hasta aquí Voy a dejar el video de hoy Espero te haya gustado Espero te hayas divertido No te olvides suscribirte al canal Activar la campanita Es súper muy importante Para que te siguen las notificaciones Cada que estemos subiendo siempre un nuevo video Igual Como te digo Sígueme en el Instagram Que te está apareciendo ahí al lado Ahí estoy platicando Ahí voy a hacer la dinámica de la playera Y ahí estoy Siempre al pendiente Igual si quieres ser parte del equipo Más nada de mensaje ahí Vive la vida al máximo Nos vemos en un próximo video Yo soy Nax Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!